Hola amados usuarios, el día de hoy les vamos a enseñar otro canal muy interesante en lo que es el Roku se trata del canal Crunchyroll, este canal más que nada tiene contenido para todos aquellos que son muy fanáticos de lo que es digamos las series animadas de Japón conocido como manga así como todo lo que tiene que ver con novelas, doramas creo que le llaman también y bueno, todo lo que es las series animadas más que nada de lo que es el área asiática especialmente o específicamente de Japón, este canal es gratuito, sin embargo es un canal americano básicamente, así que necesitan en efecto la DNS nuestra para poder acceder a este canal porque a pesar que es gratuito, todavía como siempre hemos comentado y siempre lo repetimos y lo reforzamos la DNS es necesaria para poder sacarle todo el potencial a lo que es el Roku cuando ustedes entran por primera vez, él les va a pedir que básicamente activen la cuenta tienen que crear una cuenta en línea que es gratuita, lo hacen desde su computadora y le va a tirar un código aquí en pantalla para solicitar ese código a su cuenta una vez ustedes acceden, simplemente se van digamos a mis shows y pueden buscar que es lo que quieren quieren drama, quieren anime, así que vamos a enseñarles el contenido de lo que es anime son las caricaturas para que lo vean, es importante que estén anuentes a que como es un canal americano, las series japonesas están en japonesa en el idioma de habla sin embargo los subtítulos están en inglés, así que eso sería el único inconveniente que tendrían si digamos quisieran ver series mangas muy actualizadas o nuevas, por lo menos ustedes pueden ver hay Naruto, hay algunas series nuevas, el contenido es sumamente amplio y extenso hay por géneros, en fin, hay de todo, ustedes pueden ver que pueden escoger información, va por temporadas bueno, muchísimo contenido para aquellos que sobre todo les gusta seguir mucho lo que es la animación japonesa ustedes pueden ver que sigue, el contenido es extenso, hay series de deportes, hay series de terror en fin, de todo un poco, entonces si digamos no fuéramos las que son los simulcasts, que son series que se están pasando a la misma vez pueden encontrar también aquí contenido variado, actualizadas, les van a decir cuáles son las que tienen las últimas temporadas que han subido ustedes pueden ir viendo y buscando, entonces voy a darles una muestra, digamos escojamos alguna al azar entonces vamos a escoger esta de acá atrás, vamos a mantener el botón de ok presionado un rato y nos va a dar más información, como ustedes pueden apreciar, les dice los episodios, el año de publicación, etc, etc vamos a alquilar para que puedan ver el contenido de esta serie y van a ver que, ok, están los episodios de izquierda a derecha ustedes pueden ver que las indicaciones aparecen en la parte de abajo, o en la parte inferior si bajamos y damos hacia abajo, vamos a ir cambiando a las temporadas, episodio 1, la primera temporada, etc, etc creo que nada más hay una temporada, de hecho así que, ahí van a estar marcados los episodios pero son 51 y esto es gratuito, lo importante es que cuando ustedes entran, digamos y escogen un episodio ustedes sepan que, como el canal es gratuito, siempre viene con cortes publicitarios cada cierto tiempo y ustedes pueden ver cuando le demos, bueno no le pueden dar pausa mientras están los comerciales pero si cuando está el contenido si ustedes pagan y se van por la opción de pago, que creo que la mensualidad es como 5 dólares, no es mucho ustedes van a poder ver el contenido en calidad Full HD y además de eso, sin cortes comerciales y con las series aún más actualizadas todavía así que, bueno ahí lo tienen, comercial y vamos a ver el contenido del mismo canal para que lo vean van a apreciar que ahorita se debe estar cargando carga bastante rápido como pueden ver, en la parte superior aparecen marcados donde es que son los cortes comerciales y ahí está cargando 33% y puede que aquí tengan los cortes programados ahí está el programa lo están viendo, sus títulos en inglés la voz en japonés así que ya lo saben, no olviden de seguirnos en nuestra página en facebook facebook.com diagonal roku panamá en google plus, también con blimport panamá también nuestra página web www.blimport.com y nada más nos buscan bajo la sección de roku-tv-digital-libre nos pueden encontrar también en youtube bajo blimport panamá así que, ya lo saben, síganos, suscríbanse para siempre estar al día con todos los reviews de los canales que están disponibles en roku o así como muchas otras cosas gracias